Gracias por venir a esta charla con todas las que hay. En esta charla vamos a hablar un poquito de performance en RIA, de herramientas para pedir, algunos trucos, consejos básicos, algunos otros consejos que igual no conocíamos todos. Espero que os guste. Lo primero a presentarme, soy Sergio Zamarro y trabajo en BBVA Next, en concreto en el área de seguridad, para un producto que se llama Quimera y en él hacemos básicamente análisis de código estático, análisis de vulnerabilidades e imágenes de Docker y búsqueda de secretos en repositorios. Cuando digo secretos me refiero a happy keys, passwords, RHAs y demás que se hayan subido a un repositorio, nosotros al final lo encontramos y damos un reporte. También trabajo en Ficticia, que para los que no lo conozcáis es una escuela de nuevas tecnologías, hay cursos desde UX hasta diseño 3D, RIAD, Python, Vue, Angular, etc. Están en Plaza España, tienen un montón de cursos, de hecho en enero empiezo otro de RIAD y bueno, quien se quiera apuntar está más que bienvenido. Vale, quería empezar la charla con esta frase, es de un tal Peter, que es un austriaco, es profesor y consultor de negocio. Básicamente lo que él viene a decir es que si no estás midiendo, no sabes si las optimizaciones que haces son buenas. Incluso puede ser que las que estés haciendo sean peor aún. Así que todos los consejos que vamos a ver de aquí en adelante, no vayáis el lunes y digáis, ah, mira, he visto que esto es mucho más rápido, voy a cambiarlo. No, no se trata de eso, se trata de medir las cosas y de ver si esto tiene un impacto en nuestro código, ¿vale? La rapidez. Vale, como consejo básico, utilizo el bundle de producción de RIAD. Si usamos Cree RIAD APP, ¿cuántos lo usáis? Bueno, está dividido. Bueno, pues ya cuando generas un build te da un bundle de producción, ¿vale? Puede parecer un consejo tonto, pero hay muchas páginas web que usan RIAD y no tienen el bundle de producción subido, sino que tienen el de desarrollo y con todo lo que lleva consigo el de desarrollo. Luego podemos usar las developers tools del navegador para medir nuestras interacciones, en nuestra interfaz y demás. Básicamente RIAD agrupa en la pestaña de timings todas nuestras interacciones, ¿vale? Ahí podemos irnos, le damos a grabar, hacemos una interacción, lo paramos y podemos medir cuánto tiempo atarda en renderizarse, cuánto atarda en montarse un componente, etcétera, ¿vale? Y es importante que deshabilitemos las extensiones del navegador, porque puede tener un impacto no deseado. Puede ser más lento, etcétera. Así que para estar seguros de esto, es importante que deshabilitemos todas nuestras extensiones y medir. ¿Se me oye bien o se me corta a veces? Sí, ¿no? Voy a poniéndolo así. ¿Así mejor? No, no. Peor aún. ¿Cacharro este? A ver. ¿Así bien? Peor, peor. Peor. Sí, ahora lo tengo pegado. Vale, bien, ¿no? Súper incómodo esto. Vale. En las últimas versiones de React, no me acuerdo cuál, metieron un componente, bueno, el API Profiler, que básicamente sirve para, nos da un componente que se llama Profiler y podemos grapear el componente que queramos medir y ver las interacciones que tengamos, ¿vale? En este ejemplo hay un, el típico input con un Unchains y cuando va cambiando, se va cambiando el resultado y ya está. Y en la tabla se van pasando los users, ¿vale? Si os fijáis, hemos grapeado la tabla de user stable con el componente Profiler. A este componente Profiler recibe dos props. Una que se dé, que es el nombre que le queremos dar para luego identificarlo, ¿vale? Y uno en Render, que va a recibir un callback y lo tenemos aquí. Recibe más de estos tres argumentos, creo que en total recibe seis, pero os he puesto estos que son como los más útiles. Básicamente es el IDE que le hemos puesto, por si tenemos varios componentes Profile, estamos midiendo varias cosas a ver de qué nos está dando el resultado, ¿vale? Luego la fase, que esto puede ser el Render o el Mount y demás y lo que ha tardado, ¿vale? Esto se vería tal que así, ¿vale? En el primer resultado un Mount, el tiempo que ha tardado, no sé qué. Y luego en cada interacción que tengamos nos iría dando lo que ha tardado, ¿vale? Es incomodísimo esto. ¿Se oye bien? Esto es horroroso. Vale, luego podemos usar, con las Reacttools, nos dan una pestaña de Profiler, ¿vale? En esta pestaña vamos a poder ver también lo mismo, pero gráficamente, que igual es un poquito mejor el problema de esto, es que eso lo podemos hacer con el bundle de desarrollo, o sea, cuando hemos desarrollado nuestra aplicación y estamos en modo de desarrollo, o generar un bundle de profiling, que básicamente se hace ejecutando, bueno, el comando que tengáis y pasándole el flag de Profile, ¿vale? Una vez que tengamos esto, nos podemos ir al navegador, abrimos las Developers Tools, nos vamos a la pestaña de Profile, le damos a grabar, hacemos las interacciones que tengamos que hacer y paramos cuando estemos listos. Esto nos dará lo mismo, el tiempo, y si os fijáis, las veces que se ha renderizado y el tiempo que ha tardado, ¿ok? Vale, otro de los consejos que muchas veces no lo hacemos es hacer un debounce en búsquedas o en inputs. Básicamente hacer un debounce es evitar un trigger constante por cada interacción, es decir, tenemos un campo de búsqueda y por cada tecla que escribamos se ejecuta una acción y tiene un render. Pues igual no es útil. Seguramente el tío escribe muy rápido y lo que queremos es el resultado final. Entonces lo que hacemos es evitar que por cada tecla se busque o se actualice el estado o lo que estemos haciendo y se renderice. Entonces lo retrasamos y tenemos un mejor rendimiento. En el ejemplo, tenemos un input con el onChange... Oiga, he ido a la última ya. Os he hecho spoiler. Os he hecho spoiler. Vale, hay un onChange con una función onSearch que básicamente actualiza el estado y demás. Y si nos fijamos abajo, aquí imaginaos que pulsa tres veces, pues va a haber un render por cada vez que he pulsado una tecla, ¿ok? Lo cual igual no nos aporta nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un debounce. Básicamente es lo mismo, una función onSearch, pero le ponemos un timeout para retrasarlo. Y cada vez que vuelva a pulsa una tecla, limpiamos el timeout y cuando haya dejado de teclear, que hay un montón de artículos sobre el tiempo que tarda en teclear a una persona normal y demás. Yo he puesto aquí... Le he puesto 500 en el timeout como segundo parámetro y le paso el argumento para que vuelva a actualizar. De esta forma lo que he conseguido es que solo va a onRender. ¿Vale? Otra de las cosas que es importante para reducir el peso de nuestro bundle es usar los hoops. Supongo que todo el mundo... Ya voy a hablar de ellos o los usa. ¿Quién los usa? Bueno, hay gente todavía que no los usa. Vale. Básicamente, en Havascript de clases es Sugar Syntax. Y eso tiene un peso final en el bundle que es importante. Ahora con los hoops ya no hace falta las clases. Ya no decís que ambos tienen una clase, pero tienen que estar... Podemos usar hoops. Y al ser un componente funcional no va a generar todo esa Sugar Syntax que transforma en transpilador para que lo entienda el navegador. Entonces va a pesar menos. Os he puesto un ejemplo. Y básicamente es un componente app que es de... Te crees de app básicamente con algún componente que he metido ahí. Y te genera un bundle de 40,25k. ¿Vale? Cuando esto lo pasamos a hoops, que además de reducirse el código... O sea, el código que nosotros escribimos, pesaba menos. Aquí ha pasado de 40,25k a 40,06. No es algo que digamos, guau, merece la pena. Pero si tenemos una lista de comprimentes muy grande en nuestra aplicación, al final se va a notar en el peso del bundle. ¿Vale? Vale. Otra de las cosas básicas es dividir nuestro bundle en trocitos, en chunks. Que básicamente Crier Reata PP ya nos lo hace por defecto. ¿Vale? En Webpack creo que tienes que hacer alguna configuración. No estoy del todo seguro. Pero con Crier Reata PP los que lo uséis no hay que hacer nada. Pero básicamente esto va a ser más rápido porque el navegador puede cargar asíncronamente varios trozos de nuestra aplicación. ¿Vale? Vale. Ahí hay otra herramienta que se llama Assos Map Explorer. Esta herramienta lo que hace es explorar nuestro bundle y decirnos mira, se te está yendo, yo que sé, el 70% de tu aplicación en esta dependencia. Pues podemos ver si esa dependencia realmente la estamos usando de verdad o si la estamos usando un 1% o merece la pena quitarla y hacerlo nosotros. Pero si esto es como lo que decía al principio. Si no lo hemos medido, no sabemos lo que conlleva. Es horrible esto. Me llego a respirar y todo. ¿Vale? ¿Está bien? Vale. Vale. Pues, por ejemplo, a mí me pasó que estaba usando una librería de iconos y básicamente esa librería lo que importaba eran todos los iconos de golpe, no bajo demanda los que tú utilizases. Con esto me di cuenta de eso, de que se llevaba 2 megas de peso en mi bundle solo por esta librería. La librería era mía, así que pude cambiarlo para poder importar los iconos bajo demanda y solucionar el bundle y que pesase menos, ¿vale? Pero es una utilidad para saber en qué se nos va el peso del bundle. Luego hay otra página que está muy chula que se llama Vandelfobia. ¿Alguien conoce esto? Esto es genial. Básicamente es una página donde podemos buscar un paquete y el costo que tiene en nuestro bundle final, ¿vale? Si buscamos, por ejemplo, Styled Components, que a mí me encanta, te dice cuánto pesa minificado, cuánto pesa minificado y comprimido objetivo, etcétera, de qué está compuesto y todas estas cosas. ¿Algún paquete que uséis mucho? ¿Alguien me dice uno? Lo das. Venga, buscamos lo das. Vale, pues con lo das podemos ver lo mismo. El peso, no sé qué. Lo das tiene una cosa muy buena que el 99,6% es suyo. El otro 0,4% no sé qué se lo llevará. A ver, pues para. Así que el fin por fin es suyo. Así, esta herramienta está muy útil. Eso, antes de meter una librería, comprobar cuánto pesa y demás, porque al final muchas cosas las podemos hacer nosotros y podemos y, vamos, tenemos la manía, por así decirlo, de meter librería sin pensar el costo que tiene final, solo porque nos puede ayudar en el desarrollo a ser un poquito más fácil e igual lo podríamos hacer nosotros, ¿vale? Vale, otro de las cosas que pasa habitualmente en RIDAT es que generamos nodos innecesarios. Es muy mítico crear un componente y tener que devolver, pues, dos nodos y decir, ostras, diputada, ¿ahora qué hago? Y cogemos y le clavamos un div. Al final esto tiene un coste que es meter un elemento más en el DOM, ¿vale? Y esto se puede solucionar de manera muy simple con real fragments, que es, como en el ejemplo de abajo, poner la etiqueta vacía. Ahora, si Webpack en la versión que tenemos no nos lo permite, que en las antiguas creo que no, podemos poner RIDAT.fragment, ¿vale? Y al final no tenemos un elemento más en el DOM, ¿ok? Que si esto lo multiplicamos por todos los componentes que tenemos en nuestra aplicación y hemos hecho y le hemos metido un div por encima, al final tiene un costo. Hay otro consejo básico que es, joder, no definas funciones en el RENDER. Esto, cuidado, es lo mismo que decía al principio, medirlo, porque igual no merece la pena. Básicamente, yo intento no hacerlo porque es más fácil buscar funciones, ya sea en el cuerpo de la clase, como una propiedad o un método, o en nuestro componente funcional, pues como una variable. Aquí os he puesto un ejemplo del típico en change, que actualiza el estado y actualiza el query, ¿vale? ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues sacándolo como propiedad de la clase. Como propiedad, no como método, porque si no tendríamos que hacer un bind, que es un coñazo también, y bueno, lo podemos sacar como propiedad y ya no haría nada poner el típico bind. Lo mismo, lo tenemos ahí y ya está. Vale, y otra cosa, que yo creo que esto lo hacemos más por comodidad que por otra cosa, y es hacer un sprint de las pros directamente a una etiqueta. ¿Qué tiene de malo esto? Que podemos estar creando atributos a una etiqueta que no vamos a utilizar nunca, ¿vale? Entonces, al final, cuando más atributos tenga un alimento, más costa el método, etcétera. Vale, y al final, pues define una propiedad específica para tu componente y además que cuando alguien se meta al componente a verlo, vas a ver qué propiedad recibe, ¿vale? Hay otra cosa, el React Memo, básicamente es una forma de que nuestro componente no renderice si las pros siguen siendo iguales, ¿vale? Esto seguramente nos pase a todos si lo comprobamos y es muy fácil de solucionar, es usando Memo. Básicamente, si el componente va a recibir las mismas pros, no debería renderizarse, es el mismo resultado, ¿vale? Pues Memo lo que hace es evitar eso. He puesto un ejemplo aquí en Code Sandbox y básicamente tenemos aquí la consola, hay un componente header que lo he metido a propósito dentro de la tabla para que cuando reciban los users se renderice y suelta un console.log, ¿vale? Si nosotros buscamos aquí lo que sea, ¿vale? Vemos que se está ejecutando todo el rato. Con React Memo lo único que tenemos que hacer es importarnoslo aquí arriba, ¿vale? Y irnos al componente y pasárselo como argumento. Como argumento, ¿vale? Se ha ejecutado por la primera vez porque es el render, pero después como la prop va a ser la misma, no se sigue ejecutando, ¿vale? Esto es muy fácil de usar y al final también tiene un coste el renderizado de cada componente cuando no debería renderizarse. Vale. Esto es un coñazo. Y esto, sencillo, porque es un iframe metido ahí a... Joder. Ahí. Posiblemente, joder, se me ha apretado la tabla. Perdón, ¿eh? Vale. Pues eso, el usar Memo siempre que podáis, ¿vale? Para evitar renders innecesarios. Otra de las cosas que están guays, ya esto no es tan real, ¿vale? Esto es de... Pues un poco de sentido común y saber que esto existe. Cuando tenemos tareas que son muy pesadas, pues procesos que, yo qué sé, son muy pesados y nos bloquean el hilo principal. Rello que le damos un botón y como es un proceso muy pesado, se nos bloquea la interfaz y se queda ahí como pillado el botón. Pues hay una solución para esto que se llama un web workers, ¿vale? Básicamente, se trata de llevarnos ese proceso que es pesado a otro hilo, ejecutarlo ahí y cuando tiene los resultados, volverse a lo enviar al hilo principal y que actualice la interfaz. ¿Vale? ¿Habéis usado web workers alguna vez? Vale. Bueno, poquitos. En verdad, es normal porque es muy raro que tengamos procesos muy pesados en nuestra interfaz, pero bueno, si será el caso de que tenemos que hacer algo, pues que sepamos que existe. He preparado una demo ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Os voy a enseñar el código primero. Básicamente, a ver, ¿se ve bien o lo hago más grande? ¿Bien? Vale. Un segundo. ¿Así? ¿Bien? Vale. Básicamente, la demo es un reloj que va a ir sumando segundos y tenemos un H1 que lo que muestra es el número de usuarios que hay agregados, ¿vale? Cuando pulsamos en un botón, en el de users, lo que hace es agregar 10 millones de usuarios a un array, actualizar el estado y mostrarlo, ¿vale? O sea, como lo haríamos normalmente. Que la función está aquí, ¿vale? 10 millones, bla, 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 y luego cogerle y actualizar el estado, ¿vale? Con lo que tenga. Vale. Si pulsamos ese botón, ¿vale? Si pulsamos ese botón, vais a ver cómo se queda pillado el contador, ¿vale? Se queda pillado. Se queda pillado, ¿vale? Luego tenemos el GetUsers WorkWorker que básicamente hace lo mismo pero con un WorkWorker. O sea, se nos lleva otro hilo y cuando tiene los resultados nos lo vuelve a enviar al hilo principal y actualizamos el estado, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente usando el WorkWorker que tenemos le mandamos un mensaje y estamos escuchando la respuesta, ¿vale? Lo que hace el WorkWorker es esto, ¿vale? Lo mismo. ¿Ok? Y cuando termina envía el mensaje y el hilo principal está escuchando el mensaje, coge el data y hace el punto length y actualiza el estado, ¿vale? Si lo hacemos de esta forma como liberamos el proceso donde está en el hilo principal el reloj no se va a bloquear, ¿vale? Si le damos está ahí y se actualiza, ¿ok? Vale. Pues esto es importante para cuando tengamos procesos muy pesados no matar al usuario no dejarlo inactivo. Vale. Otro de los temas clásicos de RIAT es las listas, bueno, de RIAT, ¿no? En general del front cuando tenemos una lista con muchos elementos que... que sé, mil usuarios o algo así y la mostramos toda entera. Hay una técnica que es virtualizar listas. Esto consiste en solo mostrar los elementos que está viendo el usuario, no todos y cuando tú vas haciendo scroll vas actualizando los elementos que se están mostrando de tal forma que liberas el DOM y solo muestras eso que es lo que quiere ver el usuario. Hay varias librerías una es RIAT Virtualized y la otra RIAT Window. Aquí está la de RIAT Virtualized que básicamente aquí está poniendo pues mil usuarios y si nos damos cuenta aunque ponga aquí el scroll aquí es 58 realmente solo está renderizando los elementos que se ven en esa caja ¿vale? Y esto va super fluido. De otra forma si los pusiéramos todos haríamos scroll y se nos quedaría en blanco y cosas de estas o iría lento etcétera. Vale, hay otra librería que se llama White YouTube Update que básicamente lo que hace es chivarnos cuando un componente se ha renderizado y no debería haberse renderizado porque tiene las mismas probes. ¿Vale? Aquí hay varios ejemplos y aquí lo que hace es oye que esto no ha cambiado evita el render porque las probes al final son las mismas ¿vale? no deberías de renderizar es importante que antes nos lo hemos contado el React Memo hace una comparación superficial no hace una comparación profunda o sea si pasamos un array de objetos él no va a saber si es el mismo array en concreto si ha cambiado algo de objeto etcétera ¿vale? Eso es importante igual que con un objeto lo que sí podemos hacer es como segundo parámetro React Memo recibe una función con esa función va a recibir como primer argumento las props que había antes y como segundo argumento las props que había después o sea que va a haber entonces ahí nosotros sí que podemos hacer un algoritmo para comprobar si es igual o no es igual ¿vale? Vale otra de las cosas que sacó React relativamente hace poco es el lazy load de los componentes esto básicamente consiste en encargar componentes bajo demanda es decir el tipo por ejemplo modal que tenemos que puede ser o no que pinche el usuario ese componente si no hacemos un lazy load en nuestro bundle byte cargado entonces o un tooltipo cosas de este tipo ¿vale? entonces lo que podemos hacer es un lazy load y cuando el usuario pinche el botón o haga la interacción que tiene que hacer se trae ese componente así cronamente y te lo muestra ¿vale? en el ejemplo de aquí básicamente es el cómo hacerlo mal o de la manera normal básicamente hay un botón y cuando pincha se muestra el ID del usuario o el nombre con un tooltip esto con con lazy load lo que haríamos es meter el tooltip con el lazy importarlo y lo único que hacer es utilizar el componente suspense que nos da React este recibe como propiedad un followback que básicamente es el componente que va a mostrar cuando se esté cargando el componente que se trae de manera lazy ¿vale? como tenemos abajo ¿vale? que en este caso va a mostrar un login con un spam ¿vale? RealRouter lo utilizáis mucho quien levanta la mano quien no se en el RealRouter vale pues para esto hay una optimización que está muy guay si tenemos muchas rutas o o si las rutas cargan componentes que son pesados que es hacer list de esos componentes es decir si habría que medirlo ¿vale? si me desplacea si el usuario entra al home para el home y solo cargar al home y puede ser que solo esté interactuando al home y tenemos pantallas de users de proyectos de lo que sea ¿vale? y nunca va a acceder ahí o hay cosas que no se debían de cargar porque va por permisos etcétera podemos hacer la ley de esos componentes de esas rutas ¿vale? en el caso normal con Treadrouters lo que haríamos es importarnos el componente y aquí están los links que te llevan a esa ruta ¿vale? y y luego le pondríamos la ruta que es el componente que tiene que reinterpretar este es el caso normal ¿vale? aquí estaríamos cargando users y about cuando puede ser que solo se quede el home ¿vale? el bundle así que es un caso muy básico ¿vale? es a 3,8K entonces lo he puesto aquí abajo ¿vale? si hacemos lazy log lo único que tenemos que hacer es que importamos esos componentes con Treadle y ponerle la ruta que es y después pasárselo como componente como componente a root he puesto aquí una función que se llama lazy log component que recibe como parámetro el componente que queremos cargar ¿vale? ¿qué hace esto? pues esto te devuelve el otro componente que va a estar borrameado por suspensa y lo va a devolver con las pruebas que reciba de esta manera conseguimos que se cargue de manera lazy ¿vale? el caso este que es muy básico reducen 0,2K el bundle si tuviéramos un montón de rutas se reduciría bastante más yo lo he probado en el proyecto de empresa y se reduce 0,8 MB que está muy bien vale como para acabar lo que con lo que quiero que yo os quedéis es que todas estas cosas hay que medirlas ¿vale? puede ser que a unos no os vengan bien a otros no se note el efecto pero cualquier persona que habléis que se dedique a transformax os va a decir que la optimización prematura es una mala práctica y que no la hagáis nunca que primero se mide se hace el implement de performance que creamos que va a ser bueno y se vuelve a medir y a partir de ahí tomamos una decisión lo importante de esto es porque puede ser que hagamos mejoras en nuestro código pensando que va que va a mejorar el performance y realmente escribamos un código que es feo por poder mejorar esto ¿vale? lo importante es el diseño y que nuestra aplicación vaya rápido de tal forma para eso hay que medirlo ¿vale? y eso es todo muchas gracias si tenéis alguna pregunta gracias 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 ¿ha hablado en el uso de React Memo algún tipo de bajada de performance por uso demasiado a lo que siempre las propiedades son diferentes y no se les acabe ¿se me oye? ¿se ha oído la pregunta de él? vale sí que me ha pasado de usar React Memo y tener que hacer una comparación profunda hacer un algoritmo y que vaya muy lento eso sí me ha pasado que al final y de hecho te lo pone la documentación te dice ten cuidado porque puede ser que esto afecte negativamente a tu performance porque puede ser que el algoritmo que estés escribiendo para hacer una comparación sea malo y o no merezca la pena hacerlo porque ya React renderiza rápido aunque tenga que volver a renderizar renderiza más rápido de lo que tú vas a tardar en comprobar si esos son diferentes ¿alguno más? ¿sigues alguna técnica para evitar regresiones en las optimizaciones que has hecho? tú la optimizas la casa de IY pero luego de hecho vas al tiempo desarrollando y te lo cargas no te das cuenta de que te lo has cargado o es que te has cargado la optimización de rendimiento sobre todo en la interacción no en la de carga que parece como más fácil de vigilar pues al final con si es que es difícil de medir porque por lo menos en mi proyecto sobre todo con el bundle de producción porque con el dev bueno y al final tenemos muchas cosas moqueadas y demás y dependemos de muchas cosas no solo pero no 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 sé ninguna técnica para para medir si ha habido una regresión o no así que o sea igual te lo podrías hacer a mano no sé si existe alguna alguna librería pero sí que podrías guardar los tiempos que ha tardado en el rendibilizado y demás sobre ese tema una de las cosas que usábamos no voy a decir que es un cliente bastante grande era sobre todo con el control de versiones con Bid porque cada subida se medía los rendimientos si de algún momento se mejoraba mucho el rendimiento si empeoraba saltaba el aviso porque a menudo cuando mejoraba mucho no era porque lo mejorase sino porque habíamos eliminado algo entonces con la cambio el disco de rendimiento era como el email da el aviso o no actualmente sería con al roger de Android lo que sea y también sabes como revisar este pero tienes que integrar un plugin de integración continua con Jenkins para tener un sistema de reportes para controlar eso y no funcionar lo que sea ¿sabes cómo se llama la herramienta? tendría que volverlo a mirar más el ajuste en un cliente que nos pidieron por esos problemas que había de lo hemos mejorado dos meses más tarde pero acá sería en el bundle no en interacciones de usuarios sería en la carga si igual vamos se me ocurre como idea así loca igual si tiras un selenium haces las pruebas que tengas que hacer y tienes activos los profilers pues coge el resultado y llevártelo al otro lado donde guardarlo directamente tirando con la puede ser puede ser ¿alguna más? ¿no? ¿ninguna? pues nada muchas gracias aplausos aplausos Gracias.